Pero yo sí quiero preguntarle a usted de una manera directa, ¿dónde estaba su manifestación cuando su hermano de sangre, Hernán Rosa Chávez, fue ministro de los gobiernos del FMLN? ¿Él llegó ahí por qué razón? ¿Dónde estaba su manifestación cuando fue citado para la comisión de sobresueldos? Porque ahí sí se guarda silencio de parte suya. El pasado 13 de mayo del año 2022, en una misa oficiada por el Cardenal Monseñor Rosa Chávez por el Día de la Virgen de Fátima, el Cardenal manifestó lo siguiente. Según las estadísticas, las autoridades contabilizan hasta 60 y 70 mil personas en cárceles. Es una situación que supone con el tiempo una bomba de tiempo. Mi postura y mis respuestas ante estas declaraciones no tienen absolutamente nada ni tiene que ver con mi fe. Seguiré siendo católico por convicción, porque estoy convencido en su totalidad de que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Tampoco es una declaración en contra del magisterio de la Iglesia, porque en cuestión de doctrina y fe, sigo creyendo exactamente lo mismo, donde habla de un Dios de misericordia, pero que también habla de un Dios de justicia. Tampoco es en contra del Cardenal y su historia, porque en los momentos difíciles de la plena guerra civil que atravesó el país, el papel de la Iglesia fue vital. Aunque años después, esta guerra solo resultó ser una deuda externa enorme para nuestro país y más de 80 mil personas muertas en el conflicto, donde a muchos se les olvidó la razón por la que se vendió la guerra en ese momento, que era la justicia para los pobres contra la oligarquía. Pero con el tiempo y los acuerdos de paz, los oligarcas pasaron a ser ellos mismos. Esta respuesta es de carácter hacia la persona de Rosa Chávez. Ante esta postura política que usted ha tomado, y lo diré así, porque creo tener varios argumentos para poder hacer esta respuesta de una manera más directa. Comenzamos. Misionando Católico TV, el canal de la fe. Gracias por estar aquí, Política y Fe. Política y Fe. Antes de continuar, da click a la campanita y suscríbete a nuestro canal. El pasado 13 de mayo, el Cardenal Rosa Chávez dijo lo siguiente. Hoy estamos en un país con demasiado odio, muchísima sed de venganza, muchísimo resentimiento. Esto lo dijo durante una misa en honor a la Virgen de Fátima en Cojutepeque. Primero quiero empezar con esta frase. Estamos en un país con demasiado odio. Perdón, Cardenal, y con todo respeto, pero definamos la palabra odio. Según el diccionario de la Real Academia Española, lo define como la antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Tomando en cuenta esta definición, en la época de los 80s, donde se vivió una guerra cruel y sangrienta, los sentimientos de las personas que perdieron a sus familias por medio de ambos bandos. Esos niños que fueron reclutados por una guerra que no ha valido la pena, aunque muchos hoy en día quieran agarrar esa guerra como la bandera de la democracia. Pero en ese tiempo de guerra, la palabra odio, ¿dónde quedaba? O se maquillaba con algo que se llama lucha por la libertad. A través de los años, recordemos que el odio es un sentimiento humano, que a lo largo de toda la Biblia aparece reflejado, y esto lo podemos encontrar en el Génesis capítulo 37 versículo 4. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirse el saludo. Esto lo tenemos desde los inicios de los tiempos, pero en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 10 versículo 22, dice lo siguiente, Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevera hasta el final se salvará. Como lo vemos, a lo largo de nuestra historia, ese sentimiento siempre ha existido. No, no es que sea un sentimiento del pleno siglo XXI, y especialmente en el Salvador. Revisemos un poco la historia y nos daremos cuenta de que ha sido así siempre. Habrá algo que active para algunos o para otros. Esto no quiere decir que el odio sea un buen sentimiento. De hecho, en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo del 43 al 44, dice lo siguiente, Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Palabra del Señor. Si tomamos en cuenta el Evangelio de Jesús, es muy claro que amemos a nuestros enemigos, pero los pandilleros no son nuestros enemigos, monseñor. Ellos son ladrones adoradores de Satanás y asesinos de gente inocente. En este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2261, dice lo siguiente, La Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe. No quites la vida del inocente y justo. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal, obliga a todos y a cada uno siempre y en todas partes. ¿Pero por qué traigo este numeral de Catecismo de la Iglesia? El 20 de julio del año 2010, 17 personas murieron calcinadas en un microbus a cuatro cuadras de mi casa. Y con esto no quiero decir que las otras muertes a causa de estos pandilleros no valgan. Claro que sí valen. Cada muerte de cada persona tiene un valor incalculable. Monseñor Rosa Chávez, no es odio, es que 40 años de muerte a gente inocente es la consecuencia de que un pueblo clame justicia. Y cuando vemos que existe un rayo de justicia, no podemos venir a decir que un pueblo es que tiene mucho odio y sed de venganza. Cuando no es el pueblo quien lo ha tomado por sus propias manos. Como pasa en otros países, como Guatemala por ejemplo, que sus mismos pueblos se organizan para tomar justicia por sus propias manos y de los cuales aplaudo a nuestros hermanos guatemaltecos por la valentía que tienen en proteger a sus familias ante todo. ¿Se podría imaginar usted, Monseñor Rosa, que el pueblo salvadoreño se hubiese levantado contra los pandilleros? ¡Otra guerra más! ¿Y ahí cuál sería la justificación? No, Monseñor. No es odio. Es el cúmulo de la injusticia de muertes por más de 40 años. Aparte de esto, el cardenal dijo que según las estadísticas, las autoridades contabilizan hasta 60 y 70 mil personas en cárceles. Es una situación que supone con el tiempo una bomba de tiempo. Nos engañamos. Tenemos espejismos. Ah, que tenemos tranquilidad la colonia. Ya no tenemos extorsiones. Sí, pero ¿qué pasa con el país? ¿Qué pasa con la tanta gente que se está llenando de tanto odio en la cárcel? ¿Qué va a pasar en el futuro? Es una bomba de tiempo. Uno no puede engañarse, pero lo difícil es buscar caminos de vida. Palabras de Monseñor Rosa Chávez. En relación a esto, ¿cómo podemos hablar, cardenal, que esto supone una bomba de tiempo? Usted mismo se contradice en esta frase, partiendo que una bomba de tiempo fue la que el pueblo manifestó después de tantos años. Habla de espejismos y que no sabemos qué va a pasar en el futuro con estas personas. Entonces aquí yo hago la siguiente pregunta, Monseñor. ¿Cuánto tiempo y cuántas conversiones pasó San Agustín a lo largo de los años? Fueron más de 30 años de conversión de este gran santo de la iglesia. ¿Por qué entonces no creer que estos 30 años, estos pandilleros puedan recapacitar o reflexionar sobre el mal que han hecho en la sociedad? Es aquí donde yo considero el papel de la iglesia será fundamental para esta conversión. Eso sí, y valga la aclaración, dentro de la cárcel, no fuera de ellas. Es ahí donde como iglesia tenemos que empezar a trabajar para que cuando cumpla su condena por los errores cometidos en la vida puedan realmente tener una transformación para cuando cumplan su condena se transforme ese odio que usted dice que ellos tendrán en otro sentimiento. Pero ese camino es el que como país debemos de empezar a transformar. Es ahí donde como cristianos debemos de actuar, acompañar este proceso. Es ahí donde tenemos que orar. Pero Monseñor, no basta solo con rezar y pedir que se conviertan solamente. Eso no es suficiente. Como salvadoreños queremos que así sea, pero que sea dentro de la justicia del hombre, dentro de una cárcel, ya que la justicia de Dios ni su servidor ni usted sabemos cuál aplicará, si la de la misericordia o la de la justicia. Eso ya no nos corresponde a nosotros. Solo quiero terminar con esta última frase. ¿Qué diría la Virgen de Fátima al ver tanta violencia? El camino es el perdón y hoy estamos en un país con demasiado odio, muchísima sed de venganza y muchísimo resentimiento. Monseñor Rosa Chávez, yo no ocuparé a la madre de nuestro señor Jesús, porque aquí sí considero que no todo se vale, Monseñor. Pero yo sí quiero preguntarle a usted de una manera directa. ¿Dónde estaba su manifestación cuando su hermano de sangre, Hernán Rosa Chávez, fue ministro de los gobiernos del FMLN? ¿Él llegó ahí por qué razón? ¿Dónde estaba su manifestación cuando fue citado para la comisión de sobresueldos? Porque ahí sí se guarda silencio de parte suya. ¿O es que acaso aquí la justicia no cuenta? Fueron tantos años de injusticias, Monseñor, que el pueblo sí mira una luz cuando no se sienten extorsionados ni se sienten en peligro en sus colonias. Deje que el tiempo le dé o no la razón. Solo quiero terminar, Monseñor Rosa Chávez, con dos frases de su amigo Monseñor Romero. Si denuncio y condeno las injusticias es porque es mi obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado. Y la más importante de todas es la frase que dijo el 15 de julio del año de 1979. Hay que cambiar de raíz todo el sistema. Frases de un verdadero santo. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Misionando Católico TV, el canal de la fe.